cadenilla, punto alto o pilar, punto bajo, medio punto, son muchas las agujas y los colores de lana con sus respectivos puntos que se acumulan en estas mantas y es en Ciudad Colón donde nos encontramos al grupo de arañitas responsable de tejer y tejer más de 30 mantas de lana doña Lidia es la tejedora con más experiencia en el grupo tiene más de ocho décadas tejiendo y es a ella a quien acudimos para hacer una arañita más en este maravilloso proyecto ¿Por qué usted empezó a tejer tan pequeña, de seis años? Porque antes no había celulares, ni calle, ni nada, entonces no estaba en la casa viendo a la mamá trabajar papá tuvo un accidente, entonces mamá que sabía tejer, ella empezó a tejer para vender porque antes no había fábrica, no venía nada del extranjero y entonces me tocó, ya cuando mamá se dio cuenta ya yo sabía, ahora lo que hago es enseñar la cadenilla que es la base de todo es como el camino por donde se va a deslizar esta máquina que se llama aguja comprobé que doña Lidia tiene un don especial para enseñar pues hasta una pequeña cadenita me salió en mi primer día como tejedora así de a poquitos cada una aporta su tejido para estas mantas y lo más importante es que estas coloridas creaciones harán un viaje muy especial con el fin de ayudar a otras personas Permiso, es momento de que Alejandra y Mireya nos cuenten de qué trata todo este tejido tan colorido, tan bonito que está inundando hoy Ciudad Colón Realmente la Manta de la Solidaridad es una iniciativa de Alejandra, mi compañera que inició enviando mantas a Siria, a los refugiados en Siria luego la segunda edición fue para enviar mantas, llevamos mantas a Talamanca el tejido en colectivo, en esta ocasión que estamos haciendo como ustedes ven cada pedacito, muchas son hechas con varias personas con materiales que nos donan o entre todas buscamos y recogemos hilos y entonces esta es dada la emergencia de los damnificados del volcán de fuego de Guatemala y ahora estas las vamos a mandar a Guatemala Doña Livia y las tejedoras siguen haciendo puntos cada trozo de lana tejida será de gran ayuda es un pasatiempo que en esta ocasión tiene un fin muy especial que algunas desempeñan en familia Ahorita estamos haciéndole la orillita, el borde este la hicimos como cuatro o cinco estaba mi mamá, mi hermana, mis hijas ahí mi hija aprendió la semana pasada y ella aportó bastante bastante, sí, a la manta y los nietos también a ellos también, sí, la chiquitilla y el tejido tiene una ventaja todavía no se lo he enseñado pero hay que ir contando y volviendo para atrás y tejiendo para adelante y eso es excelente para la memoria tejiendo de a poquitos se ayuda a otras personas que lo necesitan por eso estas arañitas tejen sin cesar para crear muchas mantas coloridas que llevarán calor y un abrazo solidario a otras familias